De moda todo ese tipo de empresas que se dedican a vender cosas por internet y se habla tanto, por ejemplo, de la marca Abazón, pues hay una empresa familiar de Andalucía que ya lo inventó hace mucho tiempo. Su centro logístico está en Antequera, el lugar donde nació hace 100 años, ni más ni menos. El abuelo vendía verduras de su huerto y hoy en día tiene más de 200 empleados y abastecen a 12.000 restaurantes, comedores y hoteles de toda Andalucía. Esta es la historia de la familia Carmona, en Antequera. Hace 100 años el abuelo Manuel empezó a llevar las verduras de su huerto al mercado municipal. Con mucho esfuerzo consiguió poner una tienda y después ser mayorista. Pero la historia no hacía más que empezar y sus cuatro hijos aprovecharon esos cimientos para poner en marcha la mayor plataforma de abastecimiento de Andalucía. Bueno tía, ¿lo que suena? Sí, pero bueno. ¿Atún? ¿Cuánto ponemos? ¿Una? Vale. Mi padre en un momento complicado, que era un madridista medianito, pequeño, pues tuvo que, para ser más grande, comprar instalaciones. Y esas instalaciones las compró en la subasta. Y bueno, los que le habían prometido la ayuda económica, pues por circunstancias no se la dan. Y tiene que decidir en ese momento, en cinco días, vender todo lo que tiene, prácticamente todo lo que tiene, incluso su medio, que es su camión, venderlo para hacer dinero y quedarse con aquel establecimiento. Y bueno, afortunadamente lo consiguió. Y bueno, afortunadamente lo consiguió. Arriesgó y ganó. Arriesgó todo. Arriesgó todo. Vendió en las casas todo lo que pudo. Esa mercancía, a ver si puede apilarla, llevarla a su sitio, porque va a salir esta noche. Y entonces, no la dejes muy difícil para que lo sepa, porque va para Córdoba esta noche, ¿vale? Perfecto, perfecto. El 80% de nuestra facturación era fruta y verdura fresca, ¿no? Y veíamos que la cosa iba a ser complicada. Entonces, bueno, pues nos reinventamos de nuevo y decimos, bueno, pues vamos a venderle a los que no vienen aquí, a la hostelería, ¿no? Ya no solo alimentación, sino también incluso la maquinaria que se necesita en una cocina. Claro, es decir, que lo último un poco que hemos incorporado es que al mismo tiempo nuestro cliente, que vamos toda la semana, que vamos todos los días, pues en un momento dado necesita un horno y es que hoy no lo pide y mañana lo tiene en su casa, porque está aquí. Ahora parece que las grandes plataformas que conocemos todos en Internet parece que han descubierto el mundo, pero vosotros lleváis haciendo esto ya mucho tiempo. Sí, sí, sí. Hoy abastecen a 12.000 clientes de toda la comunidad en pocas horas. No paran de crecer y ya son una familia de casi 200 personas. Miguel lleva más tiempo en la empresa que yo. Sí. Bueno, o casi al mismo tiempo, ¿no? Sí, Miguel. Sí. ¿Cuánto tiempo ya? Pues llevo 47, con 13 años entre aquí. Él, bueno, más que la familia, de que yo lo... éramos dos chaveas y estábamos juntos, ¿no?, aquí en la empresa, de que... Y esta semana pasada, pues ha habilado otro que llevaba muchísimos años. Aquí llevamos pera conferencia, llevamos manzanas, llevamos cromelos. Son muy conocidos porque antes estaban en la antigua plaza, luego ya se vinieron aquí, en fin, que vienen de abuelos, padres, hijos y la verdad que sí que muy bien. Es una de las grandes empresas entonces para trabajar aquí en Antequera ahora. Porque esto, vamos, yo para mí es la más grande, pero que sí, que sí, que es una de ellas muy importante. Todo el mundo la conoce en Antequera. Esto es una empresa familiar y aquí ahora te voy a presentar a parte de las familias. No están todos porque la Semana Blanca la aprovechan algunos y algunos que también están en la calle, que están vendiendo, comprando, bueno, están aquí. Están aquí reunidos, muy buenas. Están reunidos. Familia. Buenas tardes. ¿Estos son familia Carmona? Familia Carmona, eh. Sepa que quizá el café que ha desayunado hoy en el bar o la fruta del cole de su hijo la han podido servir ellos, desde su plataforma logística. Correcto, estamos la tercera generación y la idea es que estemos, 100 años hacemos ahora y la idea es que estemos otros 100 años más. El resto de esta historia aún está por escribir.